Bien joven, alrededor de los 13 años y un menor de 3 años. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. ¿Cómo se va a dar ese proceso de la información errónea por parte de los primeros asesinos y quién les dice al final de cuándo se fue? Ok, primeramente de la línea de emergencia de 911 sale el reporte que los responsables apelaron a la fuga en un vehículo tipo vagoneta color gris. Nosotros nos centramos en esa información. A pesar de eso, pues ponerlo en cualquier vehículo con características que pueden estar involucradas, pues las abordamos. Pero esa es la información que salió primeramente. Ya posiblemente al darle seguimiento a pie y tierra sobre el entorno, se logró ubicar una persona que fue testigo y nos mencionó cómo se dio el hecho y sus asesas antes, durante y después. Tenemos reservada porque hay una investigación en procesos. Las agencias de inteligencia únicamente nos lo aprueben como una referencia. Pero decidimos mantenerla en reserva para que ellos continúen con sus sus investigaciones. Perdón, obvio precisión. ¿Estuvo detenido en una adopción en el Estado? Estuvo detenido por intentar usar droga, una cantidad considerable y después fue asegurado dentro del país con otra cantidad y utensilios para el tráfico de drogas. Era residente en la zona de la ciudad. Fue deportado a este país. ¿Entonces se les daba el consejo de droga o a cocinarlo? De no saber eso. De no saber eso. Gracias por ver el video.